Dice, le venden droga en falsa y va a denunciar con policías Que pendejo wey Si en resolución pones 1280x720 te saldrá un viejo lesbiano bailando el plátano chicheñol Que es el plátano chicheñol wey, lo he estado oyendo pero no sé que es el plátano chicheñol Vamos a buscarlo Ok, vamos a ver amigos el video del día del plátano chicheñol Vamos a quitar esto, ponemos esto por aquí Porque es que, no sé por qué tengo dos navegadores Tengo que recortar esa voz wey Tengo que recortar esa voz wey Y ponerla como, el baile del troleo, el baile del troleo ya no lo he estado usando ¿Dónde está el baile del troleo? Aquí está el baile del troleo Wey, es un puto conejo wey, no un bebé como para que hagas esas voces Creo que los conejos no pueden comer plátano wey, aquí dice Oh, what the fuck, sí wey A mi conejo le encanta el plátano, ahora he visto en la lista que no y me asusto, espero que no le hice daño wey Los conejos no pueden comer plátano wey Ella no sabe y está matando lentamente a su puto conejo wey Ella no lo sabe y su conejo está sufriendo wey, su conejo le va a dar algo en el puto pecho Cuando le pide su pack y tarda mucho tiempo en pasártelo Sí mami, ¿por qué me hiciste esperar tanto tiempo? Wey, pero o sea, entiendo que es cagado, pero como por qué se hizo famoso wey En vez de que se haga famoso yo que sea mexicano, hoy, 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 hoy Le va a explotar un huevo al conejo, sí wey, no mames, no puede comer plátano, vamos a seguir viendo Cuando se tarda mucho tiempo en pasarte su pack No puede esperar tanto tiempo Bot, te lo pasa Está tan delicioso Jaja, está tan delicioso ¡BOOM, BITCH! No soy el mejor jugador de Fortnite, pero trato de aparentarlo, amigos ¿A las cuantas partidas crees ganar? Creo ganar a esta, crack De una vez te digo que yo soy todo un crack Y en esta gano de una vez ¡GUEY! Se los juro que no fue intencional Bueno, ahora sí vamos a darle Este, vamos a ver el remix y por fin ya le damos al Fortnite ¡Canelita! ¡Es el día de plátano! ¡GUEY! ¡Por fin! ¡Es el día de plátano! ¡Es el día de plátano! ¡Con doble por fin! ¡A la verga, güey! No mames, eso sí rimó, eso me encantó, güey Pantallaception otra vez Vamos a dejarlo de fondo Y ahora sí, amigos, por fin Vamos a darle al Fortnite Hijo de perra Que de hecho ¿Quieren ver un audio que le hicimos a un profesor? El audio está verguísimo Es de una vez se los adelanto En las clases de ese profesor Poníamos este audio Con la voz de loquendo Mañana me lo instalo Pues mañana hacemos directo, suco Poníamos este audio con la voz de loquendo Pero escuchen, escuchen, escuchen Vamos a la verga ¡Ese vato se subió conmigo, güey! ¡Qué pedo! Se subió conmigo este vato No me puedes picotear, carnal No puedes picotearme Ah, no, sí puede, sí puede, sí puede ¡SALTE, pendejo! El covarrubias y su jorob X ¿Qué ofertón? Juli 3P ¿Pero qué pongo de Juli 3P, güey? Me salen un chingo Bueno, ahorita pongo un video Ahora sí, amigos Chéquense esto, por favor Este audio Se lo pusimos un profesor Pero o sea, chéquense El profesor dando su clase, güey Bien feliz Y nosotros O sea, imagínense El profesor en su clase Así de Eh, bueno Y vamos a hacer esto Esto Matías Luis X Hola Un saludo, Matías ¿Cómo estás, carnal? Pásatela, chido Ok, esto lo ponemos con una bocina Y con la voz de lo que Escuchen, escuchen, escuchen Covarrubias me la pela Y se la come toda El hijo de su reverenda Puta cerda y asquerosa madre Pinche tortuga homosexual canosa Vaya a enderejarse la puta espalda Y después me viene a poner Sus putos trabajos de reflexión Que para quien no sepa Ese profe es Culero, no, güey Lo que le sigue, güey O sea Tú ves un profesor Y dices Ah, bueno, es un profesor, no Qué chido ¿Cómo estás, profesor? Bla, 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 bla Bla, bla, bla Pues profesor era culerísimo Aquí están los videos, amigos Oh, no, no Se me está spoileando Ok Creo que esto Se ve bien, amigos No estoy seguro No, creo que sí Vamos a ponerlo en el mero centro Este Julio Profe Tienes razón Julio Profe Es lo que hizo al YouTube Rewind Más Rewind que nada Nada más dejen Responde un mensaje Que no le respondí Es Esperense, esperense Esperense, esperense Día del plátano Cheñol Ok No, no Esperense, esperense No, no No, a ver Esperense La he cagado, amigos Vamos a dejar esto Este No, no le voy a quitar lo de acá arriba Porque pues Los créditos a sus respectivos creadores No hay que ser culos Tampoco voy a resverar el Facebook De quien me los mandó Y si son racistas o nazis Eh, yo no Yo no los hice Yo no los creé Y es mi primera vez reaccionando Así que no sean culos Zorro, no robes Zorro, no robes Zorro, no robes Te la pelaste Te la pelaste Zorro Pinche poder que tenemos aquí, compa Te la pelaste Eso no lo había escuchado Desde siempre Oh, güey Güey A este vato lo conozco Es el que dice Happy New Year, motherfuckers Este Este lo conozco Sí, güey A huevo Que era él ¿Vieron? ¿Vieron? No está el directo A huevo Send nudes Y miren, y miren Y miren, y miren Oh, bitch Entonces, a este viejito A este Viejo lesbiano Lo conozco Hey, hey, amigos Espérense Voy a hacer esta pequeña pausa Así de rápido Para informarles algo Eh, ayer que estaba revisando mis analytics Me di cuenta De algo muy importante Este El contenido Del canal Se ha estado compartiendo 17% más Que en el periodo actual Bueno, en realidad es Más 466% En comparación con el periodo actual Porque Literal, nadie compartía los videos Pero hoy sí Los están compartiendo Y les quiero dar las gracias En serio Por compartir los videos Y si tú has compartido Alguno de mis videos Pues al chile Muchas gracias, güey Te mamaste Y si no lo has hecho Pues aprovecha Para compartir este video Hoy día el pleno chicheñol Y también Dejen su like Y comenten algo bonito Para esto bien vergas En navidad Vamos a estar sorteando Un paseo de batalla O pavos Algo así Así que dejen su like Y estén atentos al canal Porque Porque el sorteo No va a ser fake No va a ser falso Se lo va a ganar mi hermano No, en serio El sorteo no va a ser falso Así que en serio Quédense en el canal Compartan mucho los videos Si ya los compartiste Muchas gracias Y si eres nuevo Suscríbete Y activa la campanita Carnal Bueno ya Eso es todo Este Me voy Los dejo Y sigan disfrutando Del video Bye bye Si no reconocen Ese sonido Si no reconocen Esa canción Es más Escriban Por favor En el directo Cuál es esa canción Esto güey No mames Eran las vergas Güey Yo ponía esto Güey Yo ponía esto Ok Obviamente es la canción De Santa Que lo llego A la ciudad Pero pongan De donde se producía Ese sonido Pongan por favor De donde se producía Güey Lo hizo Alan Mendoza Alan Mendoza Para quien no sepa Es el vato Que más putos Remix ha hecho Güey De Pump Up Kids Todo el pedo Y todo el pedo Güey Le metió Un vergazo Al morro A ver A ver Permítanme Permítanme Por favor Güey Tremendo putazo El último estuvo Bien mamón Güey Emiliano Mucho gusto Carnal Pásale a lo barrio Si es que Qué buen putazote Oh México Me puede decir Cuál es esa canción Güey Es la canción De las De estas De navidad De las luces Que ponías Güey De las De las Decoraciones Que ponías En el arbolito Que santo Vergazo Leñal Y luego Su jefa Su jefa Lo sacude Sigo diciendo Verga Te vas a quemar Morro Y estás mandando Más videos Cabrón Tú no Tú no quieres Que termine El directo Verdad Crack A la Verga A la Verga Amigos Amigos Fortnite Güey A lo mejor Podremos Ganar La partida Güey Escondenos Aquí Vamos Mexican Gana la partida Tú puedes Un saludo Exlier No 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 Salte Salte No puedo Salir Ya Creo que Ya no Puedo Salir Güey Eh No Ya no Puedo Salir Amigos Pero Creo que Ya no Puedo Avanzar En más Lugares Eh Hola Detectó Que estaba Abajo Del mapa Y me sacó La Verga Del mapa Ese cubito Agárralo El cubito Que dejaste Esperame Esperame Me estoy curando ¿Cuál cubito? No mames Agarra el cubito ¿Cuál cubito? ¿Cuál cubito? Ese Ese ¿Cuál cubito? Ah ya Estoy todo pendejo Abajo de ti Abajito No mames Tengo un chingo De miopía Que momadas Abajito Abajito No Tiro una gran Alpen